Como siempre Jorge Duque, digamos, una significativa expresividad alrededor de la sexualidad femenina. No hay algo en la estética que él maneja que es temerario, pero que yo lo asocio mucho como a la vivencia del erotismo, sin moralismo. Esa también noción de ser conspicua, de dejarse ver y de seducir a través de esas fórmulas que muchas veces son juzgadas desde la mirada masculina. Pero yo siento que Jorge las deposita de una manera que sí resulta siendo poderosa. ¿Cómo interpretas la sensación de armadura, de protección? Me fascina porque siempre hay ese guiño al corset que él sabe construir de manera muy arquitectónica, por decirlo así. Pero que a mí me parece que evoca como esa ambivalencia de la que hablan algunos historiadores alrededor del corset. Que se ha visto como un símbolo de opresión, pero cuando uno lo mira más cercanamente y lo problematiza, el cambio de postura, la apretazón, puede generar como también esa intensidad erótica del propio cuerpo, ¿no? Y como el dolor, pues como jugando un poco con el tema del corset, ese guiño de las ambivalencias. Pero las de él obviamente son más externas, entonces son conspicuas y es como esa inversión de lo que no se ve siendo visible. Me parece que él es un gran declarante, se podría decir, declarador, no sé cuál es la palabra, del erotismo femenino. ¡Suscríbete al canal!